Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo, un nuevo tutorial Muy rápido, muy rápido, muy rápido Vamos a ver, no va a ser de Redstone He descubierto algo que me ha gustado Bastante, digo, hostia, tengo que compartirlo con la gente Vale, imaginemos Que queremos, oye, ¿qué coño Ha pasado? Me va, me va súper mal Me va a 12 frames Ah, 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 ah Voy a poner en Tini, a ver Bueno, más o menos A ver, imaginaros que queremos Tenemos solo una fuente de agua, ¿vale? Pues resulta que No tenemos, solo tenemos esa fuente de agua Para Usarla como Como para regar Vale, bueno, para regar, para cultivos Lo máximo que podríamos hacer Vaya, que listo soy Así, sí, vale Eh, 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 así Lo máximo que podemos hacer es Así Tres, cuatro Así Que bueno, es mucho para un cubo de agua, ¿vale? Yo lo admito, es mucho Uno, tres, cuatro Era uno, dos, tres, cuatro Está pegando unos petardeos y no sé por qué No sé Espérate, para empezar le voy a poner fácil Eh, dificulti Uno, ¿ves? Sí, vale No, en peaceful voy a poner Cero Vale, sí, sí Vale, vamos a ver Con un solo cubo podemos plantar todo esto Que la verdad es que es bastante ¿Vale? Pero Se puede plantar más Con un sistema que me he inventado yo ahí Ay, señor Eh, 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 aquí Bueno El sistema es este Es aprovechar un único cubo Aprovecharlo lo máximo posible Es, está Centrado Sí, vale De tal forma que Eh, 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 eh Eh, bueno, espérate Lo voy a hacer más bajo Si no hace falta que lo Haga completo Sí, simplemente para enseñaroslo Pongámosle Que quiero hacerlo Joder Por favor Ya está Bueno, así ¿Vale? Bueno, vamos a ver Rompo este cubo Rompo ese Y como solo tenemos un cubo Ahora lo uso, ¿vale? Así ¿Vale? De esta forma No solo se riega esto de aquí abajo O esto de aquí Se riega todo ¿Vale? Se riega la parte de arriba Y la parte de abajo Como veis ¿Vale? La parte de abajo se mantiene regada Y la parte de arriba Está regada Pongo plantar Etcétera, etcétera De esta forma De un solo cubo Podemos hacer Muchas plataformas De 4x4x4x4 Y tirar con eso ¿Vale? Yo lo tengo hecho aquí Para que lo veáis Voy a subirle un poco A esta hora Normal Ahí Yo lo tengo hecho aquí Y como veis Con un solo cubo ¿Vale? He hecho Puesto aquí encima Bueno, lo voy a poner Ahí arriba Pero simplemente para Para enseñaros Lo digo Para que coño Voy a poner tantos Tantos pisos ¿Vale? Pues Como veis Las plantas crecen Crecen bien Aquí abajo creo que teníamos trigo Si no recuerdo mal Voy a mirar a ver Estaba Estaba aquí ¿No? No Era aquí Aquí así Aquí si no recuerdo mal Era trigo No Estos son patatas Patata por aquí Esto si que es trigo Y esto es Zanahoria Pues como veis Funciona perfectamente esto Es muy cómodo Muy sencillo Y ya os digo Con un Solo con un cubo Podemos Dar de Alimentar Todas las Todos los cultivos Que queramos Haciendo una plataforma Arriba Y dejándolo caer Haciendo así Y dejándolo caer Tenemos Toda 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 la comida Que queramos Y yo aquí Podría ponerme A hacer Pues otra plataforma Y otra plataforma Y otra plataforma Y cuando me canse Este de aquí Lo rompo Y pongo otra plataforma Por encima Etcétera Etcétera ¿Entendéis? Y pues nada Esto es mi mundo de pruebas Que lo utilizo para estas cosas Y ya está La verdad es que Se me ha ocurrido Y digo A ver si Porque claro Yo no sabía Porque esto es agua corriente Y no sabía Como iba a tratar La tierra de alrededor Este agua corriente Que simplemente pasa por aquí Y digo Hombre Cuando hace así Cuando hace así Esto también es agua corriente Vale Y aquí podemos Sembrar igualmente Pero bueno No sabía como era No sé Cuando cambia de nivel O lo que sea Entonces lo he probado Y he visto que funciona Y digo Pues mira Voy a hacer un vídeo Y punto Por aquí tiene que haber No Lo quito Vale Pues nada chicos Ya está Simplemente era esto Como he dicho Iba a ser un vídeo Cortito Cortito Y nada Espero que os guste Like y favorito Si ha sido así Dislike si no Comentar todo lo que queráis Dudas Preguntas Sugerencias Donaciones Todo en los comentarios Y pues ya está Vale Hasta la próxima Vale Si he puesto peaceful ¿Cómo coño estéis aquí? He puesto peaceful ¿No? Vale Ahora es peaceful Ay señor Vale Después de estas cosas Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima